Hola, buenas tardes a todos, casi buenas noches. Bueno, que hago este directo para hablar un poquito sobre la intervención que tuvimos ayer. La paciente está bien, no pude hacer el directo del alta porque la paciente se está recuperando, tiene 88 años, es normal, casi 88, 87 para 88, pero ella está bien. Bueno, hoy logramos incorporarle en la cama, tuve varios episodios de hipotensión, fue una cirugía bastante larga, de 5 horas, entonces a la paciente le cuesta un poquito más tomar, como remontar, para cómo decirlo así. Estoy acostumbrado a operar pacientes muy ancianos, llevo ya dos operados de 88 años con bastante buena evolución, pero esta paciente va bien, pero le está costando más ir para adelante. ¿Por qué hago el directo? Porque hay que decir la verdad. No hay ninguna complicación, no pasó nada raro, el quirófano fue muy bien, estoy muy contento con el resultado quirúrgico, pero en una paciente de 88 años, o casi 88, 87 para 88, es normal que surga, digamos, un retraso en la recuperación, ni siquiera digo complicaciones. Está más lenta, le cuesta incorporarse en la cama, también tuvo, como dije, ante varios episodios de hipotensión, bajada de tensión arterial, normal para su edad. Hoy le vi por la tarde y ya está bastante mejor, gracias a Dios, estoy muy contento, y creo que mañana va a estar mejor todavía. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que los vídeos que hacemos no son mentiras, que son verdad. En este caso no pudimos hacer ese milagro del día siguiente, porque, bueno, es una mujer de, como repito, de 88 años casi, y pues le cuesta más levantar, levantar la cabeza. Los demás vídeos son de verdad, son una realidad, en jóvenes mucho más fácil, pero un joven no opera hoy, mañana está de alta, en un paciente de 70 y pico años, también, y incluso el de 88 años, que tuve dos pacientes que al otro día se fueron a su casa, también. A esta mujer le cuesta un poquito más recuperarse, pero Victoria está bien, está sana, en la cirugía perfecta, y, como dije, estoy muy contento con ella. Hago el vídeo para que vean que las cosas que hacemos nosotros no son mentiras, es una realidad, y cuando ella esté perfectamente, cuando ella esté en condiciones, ya de ponerse en pie, porque ahora mismo también ella está recuperándose, hacemos el vídeo en directo con ella cuando esté en su casita, porque esa mujer va a ir a su casa, seguro. Además, fue una intervención muchísimo más difícil de la que hice hasta ahora, fueron prácticamente dos niveles y medio de intervención quirúrgica, de L3, L4, L4, L5, con muchísima compresión, L2, L3 también, tenía, se estaba convencido que tuve que descomprimir, una cirugía de 5 horas, 5 horas más tarde, 5 horas son 5 horas. Ella lo aguantó bastante bien, y, como les digo, está recuperándose, va muy bien para todo lo que tuvo que pasar la mujer, y ya está. Quería comunicarles que va todo muy bien, pero que va más lento de lo habitual, que no es el milagro que esperábamos encontrar como todas las otras veces. Esto es lo que hay que hacer, decir la verdad a la gente para que la gente vea que esto es más fácil en los jóvenes. Y gente joven, digo, 70 para arriba, que para mí son unos chavalines, la gente que tiene 70 para arriba, pues para mí son unos chavalines, chiquitines. Y los de 80 también, pero bueno, ya está. Hay que darle tiempo al tiempo, de vez en cuando hay alguna paciente que le toma más tiempo recuperarse, le tocó a Victoria, y ya está. Cuando ella esté bien, hacemos el video en directo con ella, cuando esté andando, ya esté andando con su andadorcito, porque a ella le cuesta más que a todo, y ya le iré informando cómo va evolucionando esta paciente. Les doy un beso desde aquí. Quiero que sepan que lo que hacemos nosotros en los videos en directo es siempre honesto. Hay algún paciente que requirió intervención algunos meses después, pero poco, la verdad, gracias a Dios. Alguna paciente precisó artrodesis, lumbar también, pero esos casos son puntuales. Como yo siempre digo, no es bueno matar de entrada a una mosca o a una hormiga con cañonazo. Matamos a la hormiga con un pisotón, si es necesario, suda el cañonazo. ¿Verdad? Las cosas son así, y ahora estoy contento con ustedes, y creo que forma parte de la integridad de un médico contar las cosas como son. No salió nada mal, la cirugía perfecta, pero le está costando a esta mujer reponerse. Un besito para todos, ya les iré contando cómo evolucionó la victoria, y espero que nos sigan siguiendo. Adiós, adiós, chau.